No puedo ya estar en un día su firma batalla Interrada en mis pies, cantando de él, de su situación Amor, 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 amor Su llorna de la tierra, a olvidar Quiero, no me guste porque ni porque no, te estoy haciendo yo Quiero, porque quiere que en ese corazón, que en ese abrazo Canto de borrillo, que en ese amor viviente A resistencia, que en ese querido lanzo Amor de hombre, necesitas un rayo de arreglar Una vez más Quiero, no me guste porque ni porque no, te estoy haciendo yo Quiero, no me guste porque quiere que en ese corazón, que en esa presentación Quiero, no me guste porque ni porque no, te estoy haciendo yo Quiero, no me guste porque no, te estoy haciendo yo Quiero, no me guste porque no, te estoy haciendo yo Quiero, no me guste porque no, te estoy haciendo yo